No han tenido los resultados esperados. Escuchamos a la comisión esta mañana, escuchamos a la diputada Luz Angélica Smith. En la Constitución de la República entra en vigencia lo que está establecido en la misma Constitución, específicamente en el artículo 207 y 208. Este poder del Estado inició, después de la instalación de la comisión permanente, un proceso de diálogo con cada una de las bancadas, de los cuales el pueblo hondureño fue testigo. Esta es la segunda ocasión en la que se convoca a los jefes de bancada y cada uno en ocasiones han expuesto nuevas exigencias. Después de llegar a los acuerdos, ejemplo de eso es que la Junta Directiva nombró la comisión permanente a solicitud de dos miembros del Partido Salvador de Honduras. Sin embargo, hoy se oponen a la instalación de la comisión permanente. También convocamos la vez anterior a cada jefe de bancada y pese a que ellos mismos lo solicitaron, también fue boicoteada esta segunda convocatoria. Ahora, a solicitud de los mismos, se vuelve a convocar y no asisten nuevamente de manera injustificada. Esto solamente deja claro que no hay la intención mínima de instalar el diálogo para iniciar lo que es la construcción de una agenda legislativa. Por lo que, conforme a lo que establece la Constitución de la República y las facultades que esta comisión especial instalada para el diálogo tiene, en este momento damos lectura a la convocatoria que se hace por segunda vez a los jefes de bancada de las fuerzas políticas para que quede demostrado ante el pueblo hondureño la intención de esta comisión especial, de la comisión permanente, de instalar el diálogo legislativo y que con ello toquemos temas tan importantes para la población hondureña como lo son la aprobación de la amnistía migratoria, la aprobación de la amnistía vehicular, la aprobación de la amnistía municipal. Son temas que le interesan al pueblo hondureño y que hoy los jefes de las bancadas y las bancadas mismas debemos de demostrarle al pueblo hondureño ese compromiso y esa voluntad de seguir trabajando y legislando en favor del pueblo hondureño. Por lo tanto, esta comisión especial, en el marco de las facultades que le confiere la constitución de la república, convoca a los honorables congresistas jefes de bancada, se convoca por segunda vez a reunión de jefes de las diferentes bancadas a celebrarse el día jueves 16 de noviembre a las 2 de la tarde en el salón de retrato del Congreso Nacional para dar inicio al proceso de diálogo legislativo. Agradeciendo su atención a la presente, me valgo de la ocasión para reiterar a ustedes las muestras de mi respetuosa consideración. Comisión Especial de Diálogo Legislativo, Congreso Nacional de la República. Bien, ha fracasado este intento de instalación del diálogo legislativo. Estaremos pendientes y conocer reacciones de las demás fuerzas políticas en el Congreso hondureño. A esta hora de la mañana, Julio Bridell, yo regreso con ustedes al estudio principal junto a mi compañero Miguel Ordóñez. Bien, gracias.